que supon mi gente nos encontramos en mi primera partida con Aegislash o Aegislash creo que se dice en inglés y aquí estoy mostrando bueno obvias razones estoy arreglando más o menos que ítems voy a llevar aquí ya lo estoy presentando estamos llevando la barrera no perdón estamos llevando rodillera estamos llevando la cinta fuerte y la garra por ahora porque apenas nos estamos adaptando a Aegislash Aegislash creo que se dice sin embargo ya cuando tengo un poquito más de práctica pues haré una buena guía en la cual explicaré un poco más ahorita mismo estoy bueno prácticamente dándolo todo en mi primera partida a ver qué tal sale ok entonces pues nada me ha tocado un team un tanto raro porque llevamos tres equilibrados y dos atacantes así que de equilibrio no tenemos un coño en este equipo o sea me imagino que todo el mundo quería llevar a Aegislash y bueno al ver que ya no lo tiene pues simplemente o me quedo de AFK o voy con lo que me da la gana así que bueno vamos a ver qué tal nos va en esta primera partida con Aegislash no Aegislash tengo que aprender a decir esta vaina que eso va mi gente empezamos nuestra primera partida con Aegislash no Aegislash y bueno empezamos totalmente mal porque ya he colocado aquí yo para la línea inferior sin embargo bueno tenemos un Charlander de jungla y tenemos dos atacantes en la línea inferior totalmente desacato con esta alineación así que me toca irme a la línea de arriba y parece que vamos a tener una Teresa yo le llamo Teresa por esa harina que va a ser como un poco AFK así que bueno me imagino que debe estar cabreada porque no le tocó a Aegislash y quiere probarlo igual que yo igual que muchas personas bien cómo funciona Aegislash para empezar los escudos o bueno los ataques o la rayita que vaya a salir por debajo va a crear una raya debajo de la vida esta bueno ya pasa muy rápido pero es una raya blanquita que va a ser un ataque cargado este ataque cargado pues simplemente nos va a dar la habilidad de colocarnos pues detrás del Pokémon o el rival y darle un golpe por detrás vamos a ver aquí ya estoy nuevamente vamos a ver si no lo bajamos ahí es como un desplazamiento en vez de ser ataques normales bueno hemos muerto pero no pasa nada nos bajamos al pajarito así que vamos a ver si si logramos equilibrar las cosas oh mira que lindo tenemos una Teresa AFK ay dios miren estamos jugando 4 vs 5 vamos a ver que podemos hacer en esta batalla pero bueno señores se hace lo que se pueda bien aquí vamos a tratar de seguir y evolucionar yo no me siento muy bien los momentos que este Pokémon así sea cierta de sus evoluciones después me la aprendo para la segunda día y lo que hacemos es que cada vez que hagamos el escudo vamos a tener ese ataque cargado que nos permite desplazarnos detrás del Pokémon ahora bueno no voy a anotar tengo 26 puntos y eso me va a demorar un poquito para anotar aquí vamos a ver a ver a ver a ver a ver no 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 me va a dejar no me va a dejar no me va a dejar y bueno por ahora por ahora no me conviene no me conviene para nada pelear 2 vs 1 con poca vida vamos a ver como defendemos aquí el bella va a anotar si ya noto a ver si le podemos dar unos buenos golpecitos muerete cabrón se nos va no pasa nada subimos a nivel 6 y bueno vamos a ver que otra cosa podemos hacer estamos jugando un poco difícil ya que somos 4 vs 5 jugales y boom buena anotamos los 26 puntos ahora me van a matar posiblemente a ver 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 cúrate 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 eso 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 ahí ahí eso bien oye no es tan malo las agilas agilas aprendete el nombre coño ahí está bien 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 aquí un manky man tengo poca vida me van a matar 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 ok tengo escudo ok bien 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 estamos defendiendo bien la línea inferior perdón la línea superior bien 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 vamos a ver si nos lo jugamos por un poco y para ver si seguimos subiendo de nivel ya somos nivel 8 y aquí estamos defendiendo a lo que se pueda con la línea inferior ahora vienen 2 ahora vienen 2 ahora vienen 2 el naltex espero que me ayude ayude el naltex eso bien nos bajamos al nos bajamos a todos de hecho bien 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 vamos a atacar este ok vamos a ver si metemos esos 22 puntitos no 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 vamos a atacar aquí a ver si no lo bajamos o si no lo bajamos bien ya a nivel 9 a nivel 9 y ahora vamos a bajar una línea inferior yo ni siquiera me he preocupado porque realmente no 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 es que esté tan concentrado de todo lo que debo hacer simplemente estoy en otra vez este gameplay de que más o menos está funcionando este nuevo pokemon para que ustedes decidan si bueno si quieren comprarlo o no ustedes decidan bien nos bajamos al alalala miren miren que la verdad es que me está gustando este pokemon es bastante luchón pelión por decirlo así pero sin embargo no es que tenga tanta vida entonces hay que cuidar un poco de la vida quizás cambien alguna de la garra o la cinta fuerte por la banda focus porque veo que en tanta pelea me quedo sin vida así que eso ya lo veremos más adelante por ahora estamos en plena práctica bien vamos a la carrera vamos a la carrera vamos a defender la línea arriba parece que abajo le está yendo bien dado que ya han ganado una base así que vamos a ver cómo hacemos esto bien el Charizard se bajó 2 ahora me toca a mi nos bajamos al Blastoise y ahora vamos a bajarnos a este icono si señores nos hemos bajado al Talonfly y al Blastoise 2 nuevas kills vamos a ver tengo 40 puntitos sin embargo no sé si pueda anotar vamos a ver vamos a ver vamos a ver vamos a ver no creo que se Blastoise me deja anotar no 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 vámonos aquí aquí me van a matar aquí me van a matar voy a morir 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 ah killer killer bell bien señores por ahora más o menos ya pueden ir sacando sus deducciones de cómo es Agilash en Pokémon Unai hasta el momento estamos jugando 4 versus 2 en realidad está la querida Teresa totalmente estática cabrea ya nos robaron la base y ahora las cosas es cuando se empiezan a complicar bien vamos a ver comentarista bien oye ese Talonfly no lo tenemos de 100k bien vamos a bajarnos al Ruton aquí con los Nytales con los Nytales y el Chakaser también está siendo muy buenas jugadas vamos a ver si lo bajamos bien ah ok yo voy a ver nuestro querido clon ahí la actual vamos a ver si lo bajamos no 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 larguemos más de aquí larguemos Nytales aquí me matan aquí me matan aquí morí bueno señores ya no sé cuántas veces he muerto la verdad es que no me culpo a mí mismo porque realmente es mi primera batalla así que nada ustedes no me miren y vean como es un desenlace de un 4 versus 5 bien vamos a ver si podemos farmear un no 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 debemos ir a la línea de arriba a apoyar ya se los cargaron ya se los cargaron ya se los cargaron ya se los cargaron vamos a ver si nos cargamos a este Talon no creo otra vez el Unai coño voy a matar voy a matar voy a matar chuchi por qué me fui para la línea de arriba tenía que quedarme abajo bueno por lo menos cobraron venganza bueno nada chicos bueno hasta aquí la verdad es que ha sido difícil es difícil jugar con una Teresa troleadora más bien porque si está en línea sino que anda por ahí quedándose quieto como no sé cebo para que lo maten y luego los rivales suban de nivel y así no las caguen aún más la jugada bien y vamos a ver lo que podemos hacer por acá vamos con el Nytales vamos a ver si hacemos una pequeña anotación tururururururururururururururururururururu vamos a esperar que se lleguen en otros minutos vamos a traverak aquí y vamonos ahora ya a cargarnos ese Sak2 entramos en los 2 minutos señores, y pues nada vamos a ver que podemos hacer por aquí nadie cerquita será que anotamos 50 punticos será que anotamos 50 punticos, será que lo anotamos, vamos a ver ahí, y carga carga si señores hay que llegar al sac 2 porque ya están los rivales ahí, bien, bien, bien bien, 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 bien bien, 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 bien Atangana bien, buuuu nos lo llevamos nos lo llevamos nos, 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 nos señores Agilash, campeón de los Atangana no, realmente esta es la primera batalla así que, de que sea campeón le va a costar una vida, así que a dar, sigue así, super tanto vamos a anotar esta partida que se la tenemos ganada uy, ahí está la Teresa, roleándonos en toda la partida en una troleadora super tanto cabrona ojalá te maten ojalá te maten ahí y ya lo maten a la Teresa troleadora y ya está ahora es que viene lo bueno porque quedan 40 segundos pueden anotar y todavía tengo dos compañeros con que deben estar defendiendo las bases vamos a ver si logran defender las bases mientras que nosotros acá, bueno veremos que hacemos bien, señores vamos a ver arriba arriba que está pasando mi querido hermano oye, pero coño peguenle al ay Dios hay dos compañeros ven que hay un talonfly que va a anotar y ninguno le pega ahora la Teresa es que le da la gana de jugar ahora ahora o sea, los últimos 10 segundos porque vio casi ganando entonces bueno, voy a jugar coño que partida más coño pelear con un AFK no es ni nada fácil o sea no se puede perder o sea no das por ser duro que vas a perder si el equipo rival es más malo que tú pero bueno pero ok señores 643 hemos hecho mucho 12 kills muy bien no dominó todavía el chislash así que más adelante sacaremos una buena guía pero por ahora tienes este gameplay si estás pensando en sacar ahí más o menos sacamos 58 mil por ciento de daño y pues nada ahora te toca a ti ver si vas a gastar unos 10k o si vas a esperar la licencia o como quieras nos vemos vamos